Muchas gracias, buenas noches. Como decía el buen Pedro, mi nombre es Jorge Valadez. Yo tengo el gusto de dirigir la operación de Svitla aquí en México. La presentación la quisiéramos hacer como en dos partes. La primera, muy rápido presentarles qué es Svitla, qué es lo que hacemos. Y posteriormente, un desarrollador de nuestro equipo que les platique cuál es su experiencia y cómo vive el día a día en Svitla. Porque más allá de lo que yo les pueda decir, lo que nos importa mucho es que finalmente Best Place to Code es un lugar donde pueden desarrollarse. O sea, una empresa Best Place to Code es un lugar donde se pueden desarrollar. Entonces, bueno, qué más que Natalia Añón, algo importante es Svitla Systems es una empresa propiedad de una mujer, lo cual nos da una visión muy diferente de cómo es la empresa y el TI, cómo se vive. Natalia es de origen ucraniano, aunque ya es ciudadana americana. Le tocó vivir tiempos muy difíciles en la Unión Soviética. De ahí que Svitla tiene un factor social muy importante en la empresa. Entonces, los dejo con un video muy cortito de Svitla. Hola, mi nombre es Natalia Añón. Soy el fundador y CEO de Svitla Systems. I always wanted to be an entrepreneur. I might be getting this for my mom and my grandma. They had a business of sewing children's clothes at the time of Soviet Union. My mom would be doing it at night so if no one would know and then my grandma would sell the clothes at the local market. So I always had the drive and design inside of me to start my own business. During my two years at Stanford Business School, I got exposure to many successful entrepreneurs. And being in the midst of Silicon Valley, I saw a big need for capable technical resources and an opportunity to start a software development services company. Our company mission of what we do is to be a global trusted software development services provider. We are a company with Genesis in Silicon Valley and it is very important for us to work with breakthrough technologies that change industries, that bring in innovation. We do not just provide superb technical resources to our customers' projects. We also bring knowledge of latest technologies, solid expertise and quality management to these projects. By doing so, our customers can focus 100% on their business while we are focusing on delivering timely, effective delivery of their software applications. Our key, I would say cornerstone principle of our company is customer satisfaction. For us, the customer is game. Our developer not just deliver on specifications, they proactively suggest solutions to our customer. And only by doing that are we able to achieve a 90% repeat business rate. The success of our company is directly dependent on the success of our customers. That's why we put in our hard work and best efforts to make sure that their projects become a reality. We believe that the projects that start with us today will be the leaders in their respective industries. And we, in turn, will be our customers' trusted partner and a leader in providing high-quality software development services. Thank you. Please contact us if you need additional information or have any questions. Well, well, that's in general, Svitla. Like I said, we are a global company. We have a global company. We have a global presence in six different countries. We were founded in 15 years in Silicon Valley. Actualmente, our headquarters is there. And we have operations in Ukraine. We have operations in Montenegro. We have operations in Germany. In USA, in Mexico, we have already two years and a half. And this year, we are opening Polonia. One of the interesting things is the communication cultural that we have. There are opportunities also to have intercambios. We have had people from Ukraine, too, here in Guadalajara. And the idea is also to have a participation of people from Mexico in other countries. We have more than 1,000 projects completed. Actualmente, in the company, we are more than 550 developers, plus all the overhead administrative. Here in Guadalajara, we are about 60 people already. And we are looking for more talent for projects and to continue to grow. A little bit of history. As I said, we founded in 2003. For the 2012, we were Cienes Wittlers. In 2014, we received a certification. As I said, we are a property of a woman. In 2015, we were 300 developers. In 2016, we opened operations. It was a boom. We opened operations globally, in a way more formal, for the United States and in Ukraine. In 2018, we certified in ISO 9000. And in the same way, we made partners from Amazon. Much of what we are doing has to do with this. Even though, we just created this year, a company that is called Luneva, a company that is only in terms of the nubes with Amazon. And in 2019, well, we were able to do it in Poland. We have several certificates and alliances with different organizations. One of them is the IAOP. This organization in the United States is in charge of looking for the 100 best companies of outsourcing a level global. Estamos ahí por tercer año consecutivo. Les diría, nada más hay otra empresa en México que está dentro de este ranking. Y, bueno, tenemos también participación tanto en las cámaras de comercio americanas de México, de Ucrania. Aquí está Best Place to Code como un sello importante que nos buscamos este respaldo. De igual manera, trabajamos con la cámara, con la Canieti. Tenemos buena relación con ellos. Y les comentaba, ISO 9000. Clientes, tenemos un montón. Estos son unos de los clientes, digamos, importantes, relevantes. Pero también muchos de nuestros clientes tenemos temas de confidencialidad. Inclusive hemos hecho proyectos para sistemas de defensa, sistemas de healthcare, que, bueno, pues por un tema de confidencialidad no se puede. Ahorita mismo les voy a platicar muy rápido de algunos proyectos interesantes con clientes muy renombrados como Logitech, que es uno de nuestros clientes más importantes. Trabajamos, bueno, con la propia Universidad de Stanford y con algunas otras empresas. Nice & Bell es una empresa mexicana que es global. Y con ellos, bueno, tenemos ya trabajando más de un año. Y bueno, dejo aquí ya a Memo que nos platique más un tema técnico. Y sobre todo, repito, el tema que les platique el día a día, cómo es vivir en Svitla y por qué sigue creyendo en nuestro proyecto. Gracias. Bien, pues yo soy Memo, soy programador en Svitla. Llevo más de un año trabajando ya con ellos. Algo que a mí me emociona mucho este lugar es que yo entré como programador front-end. Pero por alguna razón, y algunos aquí no me dejarán mentir, la vida me ha llevado a Java y ahorita puedo decir que soy un programador full-stack en el proyecto que tengo. Trabajamos varios proyectos con varias tecnologías dependiendo de las necesidades del cliente. Tenemos proyectos con tecnologías móviles, con tecnologías web. Tenemos proyectos que son exclusivamente backend. Tenemos proyectos que son full-stack. Tenemos proyectos que son para testing. Tenemos proyectos que son exclusivamente para database. Y también se integran dentro de proyectos que son full-stack. De lo que les platicaba Jorge, proyectos de los que sí podemos hablar que son muy interesantes. Uno de ellos es Gaming Nation. Ellos quisieron hacer, y nosotros les desarrollamos, una plataforma para poder hacer un cluster de las marcas más reconocidas de videojuegos y poder tener mayor presencia en el mercado. Un lugar donde puedas ingresar y encontrar todo el mercado gaming que hay dentro del mundo en un solo lugar y poder explotar mejor este mercado que está creciendo. Otro de los proyectos que en lo personal a mí me gusta demasiado porque lo utilizo mucho es con Logitech. Ellos, para todo su hardware gaming que tienen, los audífonos, el mouse, el teclado, quisieron desarrollar y nosotros lo logramos, un software donde pudieran tener la customización completa y el manejo total de todo su hardware. Entonces, si ustedes descargan este software, pueden manejar el mixer de los volúmenes, los RGBs, todas las macros que se pueden hacer con los dispositivos y una optimización que se hizo también para poder manejarlo desde el celular. Todo tú, por ejemplo, si quieres hacer una macro, si quieres mutear tu micrófono y todo eso lo hizo Svitla. Otro proyecto bastante interesante con Logitech fue crear por medio de inteligencia artificial un análisis del perfil, del rostro de una persona que está a punto de entrar a una junta y que con eso los ajustes que están predeterminados para esa persona se pongan dentro de la junta y no tener que estarse metiendo a configuraciones cada que una persona iba a hablar y estar perdiendo tiempo. Entonces, tú creas tu perfil, una persona habla, te detecta quién está hablando y cambia todas las configuraciones para que la transmisión de video por medio de la cámara web sea la óptima. Otro de los proyectos que cabe mencionar es con telefonía IP. Lo que se hizo fue desarrollar toda una infraestructura para que tú pudieras simplemente conectar ese aparatito e inmediatamente pudieras tener un número internacional con voz IP y poder comunicarte pues a través de internet sin tener que contratar toda una infraestructura para eso. Tú nada más conectas la cajita cuadrada que está ahí y automáticamente tienes ya la telefonía IP. Tenemos también varias prácticas yo no podría hablar de todas yo trabajo con algunas en específico pero dentro de cada uno de los proyectos hay necesidades diferentes y en Speedlight eso se entiende muy bien. Cada uno de los proyectos funciona con diferentes prácticas de acuerdo a las necesidades del cliente. Yo estoy más familiarizado con Scrum con tecnologías y todos los días tengo mi junta stand-up con el cliente tenemos juntas demo están las las poker incluso me ha tocado a mí tener que involucrarme un poco más en el en la parte Scrum tener que dirigir algunas juntas demo tener que dirigir algunas juntas y es algo interesante porque uno empieza como programador pero poco a poco vas integrándote en el equipo y vas buscando qué es lo que puedes hacer y la misma flexibilidad de la empresa te deja empezar a buscar nuevas formas para crecer y cómo poder ayudar a lo que estás haciendo ¿Por qué amo Svitla? Una de las razones principales es por el salario emocional es muy complicado encontrar un lugar que te haga querer levantarte todas las mañanas no de madrugada pero sí en la mañana para ir a trabajar y que no lo consideres como trabajo sino que vayas a un lugar donde te gusta estar a desarrollar lo que te gusta hacer y eso le da al código y a lo que tú estás haciendo un valor que un salario económico no te puede pagar tenemos nuevas oficinas las estamos todavía estrenando estamos en cerca de Chapultepec por el Mercado México está el edificio Vía Libertad estamos en el piso 4 las oficinas pues fueron desarrolladas para cuidar a los programadores la mayoría de los colores y la distribución de los lugares son para fomentar la creatividad que te sientas cómodo que estés en un lugar que te guste estar para que puedas desarrollar mejor el código más adelante lo voy a platicar pero una de las cosas también padres que hay es la posibilidad de tener home office dependiendo de la flexibilidad de tu proyecto pero hay muchas veces que no me dan ganas de hacer home office porque prefiero estar en la oficina de estar sentado en mi casa yo solo en mi cuarto a poder estar aquí y en la comida vamos a jugar tal vez Call of Duty pues prefiero estar aquí se acaban de abrir cada quien tiene su propio espacio tenemos un espacio que nosotros le llamamos break donde nos juntamos este viernes vamos a tener torneo de smash no somos muchos y no somos muy buenos pero entre nosotros vamos a sacar un ganador tenemos pues varias dinámicas de integración porque más que amigos empezamos a ser ya una familia de las más recientes y por dar algunos ejemplos les puedo platicar de la vez que tuvimos la fiesta de inauguración de las empresas el que ven sentado ahí es Chris jefe de Jorge pero es alguien con quien te puedes acercar y platicar súper a gusto estuvo contándonos algunos chistes y anécdotas de las cosas que tuvo fuimos a un partido de gocha nos dividimos y alguien salió bebiendo tacos yo no tuvimos la parte de la integración con la rosca de reyes nos tocó pagar también los tamales hubo un concurso de Halloween se dio premio al mejor disfraz como les comento a veces hacemos dinámicas de viernes o miércoles de torneo de videojuegos en navidad se dieron varios premios algunos fueron ecos y productos relacionados con AWS y Alexa también se dieron bocinas ha habido teles pantallas 4K pues se dan bastantes cosas aunque no somos de nivel increíblemente grande se está cuidando demasiado al programador también como tenemos cuidado a nosotros mismos como programadores parte del salario emocional es dar luz de la luz que recibimos y hay dinámicas de ayuda a la sociedad y también por mencionar algunas les puedo platicar una vez que fuimos a una casa de retiro de mujeres adultas que ya no pueden estar y tienen que estar dentro de esta casa platicar con ellas escuchar sus anécdotas jugar con ellas es algo completamente distinto que yo al menos no había tenido la oportunidad de participar y me encantó la parte también de crecimiento a los mismos programadores tenemos las pláticas para desarrollo se planea una temática se hace una mesa de debate se da una guía se dan también algunas clases empezar a platicar nuevas tecnologías tendencias que nosotros mismos creemos que van a aportar para el mercado también apoyando la dinámica del día del niño y code.org tuvimos la oportunidad de iDevelop Developers para crear a los developers del mañana era invitar a hijos de gente o familiares de gente que trabaja en Svitla para enseñarles a programar y no precisamente para que se dediquen a la programación pero para que entiendan por qué todos los que estamos aquí amamos programar y las capacidades que nos da de poder crear dentro de la empresa también tenemos programas increíbles los programas de referidos donde me dieron tres mil pesos en Amazon y pude comprar mi silla para poder empezar a hacer mi setup tenemos los ciclos de cine hay gente en la empresa que lo crean o no jamás ha visto una película de Star Wars y tuvimos que cambiar eso y empezar un ciclo de cine ya Betty aquí ya les puede decir quién es este Luke ya los identifica un día llegué y me di cuenta que mi lugar estaba adornado el día de mi cumpleaños me cantaron las mañanitas ese viernes fancy fuimos al lugar que yo quería es algo que no en todos los lugares se encuentra si se valora mucho llevo más de un año trabajando en Svitla me hicieron mi primer aniversario apenas soy un Svitler bebé pero voy creciendo en Navidad nos dieron nuestras mochilas nos prepararon aguinaldos nos consintieron de cosas que normalmente en las posadas no te dan porque no tienes la oportunidad de conocer ah bolos perdón porque no tienes la oportunidad de conocer a todos aquí sí el día del amor y la amistad pues tenemos amistad y tuvimos varias dinámicas hubo pizza hubo chelas cuáles son las prestaciones que ofrece Svitla al primer año de trabajo al completar tu primer año de trabajo tienes 10 días de vacaciones también tenemos 5 días flotantes desde tu tercer mes de trabajo que se renuevan al año por lo cual desde tu primer año de trabajo tienes ya 15 días de vacaciones 25% de prima vacacional 15% de laguinaldo seguro de gastos médicos mayores seguro de gastos médicos menores hay botanas bebidas café cerveza todo el tiempo está la fiesta de navidad tenemos masajes relajantes una vez cada dos semanas este como les comentaba hay oportunidad de home office flexible dependiendo de las necesidades de tu proyecto y pues puedes hacer intercambios a cualquier otra oficina de las que Jorge comentó alrededor del mundo entonces los animo a que descubran por qué Svitla es un best place to code gracias gracias